Hola, buenos chicos y chicas. Vamos a ver una partida entre Jonathan Parker y Joe Gallagher en el campeonato británico por equipos de Birmingham en el 2001. Esto es una Defencing de The Ray, el ataque de los cuatro peones y la variante moderna. Vamos por parte, ¿no? Defencing de The Ray por parte del negro, ataque de los cuatro peones y línea moderna con caballo 6, ¿no? Aquí es lo que os digo, el blanco puede elegir entre hacer alfile E2 o alfile E3, ¿no? Las otras jugadas que te pueden hacer también, ¿no? En este caso también pueden hacer un avance, ahora lo veremos, ¿no? También pueden hacer, me refiero, tenemos alfile E3, que es lo que veremos en la partida, existiría un alfile E2, ¿no? Y también habría un E5, por ejemplo, que sí hay otra idea, ¿no? Y incluso alfile E3, ¿no? Son ideas que pueden transponer a veces a otras líneas o algo parecido a otras líneas, bueno. En este caso, juegan alfile D3 y tras alfile G4, en este caso es una jugada interesante, ¿no? De hecho, alfile G4 yo creo que es la jugada base y clave que hay que tener en cuenta en el ataque de los cuatro peones. Y aquí, básicamente, han esperado hacer alfile G4 a que el alfile se metiera en D3. Veamos otras ideas, ¿no? Y, de hecho, más jugadas, como básicamente la idea de alfile E5, ¿no? Entonces, si alfile E5, perdón, E5, y si F por E5, D por E5, D5, bueno, aquí para las líneas, por ejemplo, lo principal es C6, ¿no? Que estamos ya atacando el centro, muy correcto. Caballo C5, también es colocar básicamente ese caballo en la casilla adecuada. El alfile sigue a C2 y aquí tenemos a C5, ¿no? Yo creo que él ha quedado bastante bien dispuesto. El blanco no puede estar disgustado por el alfile en C2, es decir, ese alfile es un alfile bastante correcto, bastante interesante. Pero también es verdad que el negro ha quedado con unas piezas bastante activas, bastante correctas, ¿no? Otras ideas, pues también sería meter el caballo en E8. Al final estamos buscando hacer F5, ¿no? Como en tantas otras veces. O caballo H5 con la misma idea, aparte de poder, en este caso, ir a F4, ¿no? Aquí tenemos estas dos ideas y con caballo E8, al final, el caballo en E8 también está defendiendo. En un momento dado, un tono eventual, tenemos F5 y la defensa sobre, en este caso, C7, que queda sobre defendido, ¿no? Y la posibilidad de bloquear en D6, correctamente, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va, sí es ahí. Vemos alfile G4 y aquí contestan con enroque, ¿no? Podría ser otra idea, otra contestación como alfile E3, también es interesante, ¿no? Es donde quiere ir el alfile tras C5. Uno de los consejos para todo el libro que nos da, para todas las variantes que nos da aquí Jogal es que cada vez que haya un alfile en E3, pues buscar C5. Bueno, dice que tras D5, E6 buscando esa otra ruptura. Bueno, correcto, ¿no? Y al final el caballo, bueno, aunque no, básicamente se va a meter en C7, ¿no? Esa es la idea. Aquí se hizo enroque, caballo D7. Perdón, caballo de, eso, caballo de E7, caballo FD7. Aquí también se ha jugado E5. Y tras F por E5, caballo D7, alfile E3, C5. Es una línea bastante, bueno, que yo creo que es bastante curiosa, que debe funcionar bastante bien. Aquí el modo nos da un peón de ventaja para el blanco. Seguramente, bueno, si se le da un poco más de tiempo volveremos un poco más. ¿Qué es lo que está haciendo el negro? En este caso está dominando la diagonal larga. Y está tocando en D4 con el peón, pero también está tocando en E5. Y es verdad que tiene un peón retrasado y que ha entregado un peón, ¿no? Pero verdaderamente no tiene por qué quedar mal. No tiene por qué quedar mal en absoluto. Es verdad que va a ser difícil que le recupere el peón, por lo menos de momento. Pero el juego va a ser bastante activo. Este día se puede estar bastante bien. Es eso, por el dominio en la diagonal, ¿no? Tiene un pedazo de alfile. Y aparte de que el caballo de F3 está clavado. Más ideas, tras E5, que nos hagan D5. Que cierre en el centro siempre es una posibilidad. Entonces hay que analizarla, ¿no? Una opción, puedes hacer C6. Otras ideas, previo a hacer alfile por F3. Y tras dama por F3, E por F4. Bueno, esto es totalmente correcto. Para el negro sale, está bien. También podría ser que comieran con G y hacer aquí que esté el caballo de H5. Ya veis que el negro sale bien parado. No hay base de datos al respecto. O no hay casi nada que yo vea, ¿no? Quizás a partir de D5 ya no hay nada. Entonces sí que se ha jugado, en este caso, F por E5. Pero en liches, ¿vale? No digo en otras bases. En chess, veis seguro que hay más. Porque tiene más partidas. En liches hay menos cantidad. Pero, bueno, son totalmente buenas, ¿no? F por E5, caballo de 7 y alfile 3, ¿no? Perdón, esta línea la hemos visto. Aquí hemos visto enroque y caballo de 7, ¿sí? Bueno, hacer el caballo antes. Nos da la opción de a ver por dónde queremos romper, ¿no? Tras alfile 3, aquí hacen E5. Pero igual que antes, os he dicho, ya podría ser directamente C5, ¿no? Los dos caballos están tocándolo. Estamos con la diagonal. Bueno, yo creo que hay ideas interesantes aquí, ¿no? Y no que ni tan mal, ¿no? Es verdad que le da un punto y medio al blanco. Pero, bueno, de tres partidas, dos para blancas y una para negras. Tampoco es que sea tan favorablemente, por lo menos, lo que se ha jugado. Y, de hecho, es la partida con jugadores de más nivel. También hay que decir que en la partida con jugadores de más nivel gana el negro. Pero es que el negro tiene 2.667 de FIBE y el blanco tiene 2.364. Es decir, posiblemente también tenga que ver a qué al final llegaría, ¿no? Habría que ver la partida. Pero, bueno, se ha jugado. Tras E5, F por E5. Y aquí hacen este F5, ¿no? Otra vez con la misma idea, ¿no? Las negras minan las casillas de su color. Esto es... Por eso, yo creo que igual no hacen... Prefieren esta línea las negras. Que, de hecho, no les sale nada mal. Queda un porcentaje bastante equilibrado. De 46 partidas, 30 para blancas, 50 de tablas y 20 para negras. Creo que para negros es totalmente asumible. Aquí se hace D5. Vemos que, en caso de E por D6, tendríamos algo como C por D4 y estaríamos ganando. Porque, de hecho, estamos haciendo un doble. Entonces, aquí hicieron D5 tras caballo por E5. Alfil E2, caballo por F3, alfil por, alfil por, dama por y, en este caso, dama E7, ¿no? Bueno. Cositas que hay que ver en esta posición, ¿no? Que, en este caso, el juego gira en torno a E5, ¿no? Blanco quiere hacer este E4-E5 y el negro necesita frenarlo. Entonces, el negro va a hacer un F6 y después de activar este alfil, ¿no? Más cositas que yo vería en esta posición. Pues, este caballo ahora mismo está un poco fuera de juego. Igual se puede recolocar, ¿no? Es lo que deberíamos de ver. Pero, en algún momento, tendríamos que recolocar a este caballo. Que queda un poco fuera de juego. Alfil F4, buscan ese E5. Caballo C7. Ya lo recoloca al momento. Dama G3, están apuntando a D6. Torre de A de 8. Aquí hay una línea que marca Lichés. Cuando le das bastante profundidad. Y que yo recomendaría analizarlo, por lo menos, o verlo, o intentarlo. Es esta línea con alfil D4. Y después de rey H1, caballo E8. Y tras torre de A1, F6. Y bueno, es verdad que las torres están desconectadas. Pero, creo que esa ruptura en E5 va a ser muy difícil. Y no hace falta ni siquiera que cambiemos a nuestro alfil. Con lo cual, no sé, yo esta línea de Lichés no me desagrada para negras. Habrá que tener paciencia. Pero, no me parece en absoluto mala. Tras dama G4. Torre A de 8. Rey H1. Alfil D4. Es como una muy buena jugada de nuevo. Y aquí, torre A1. F6. Caballo 2. Veis que las ideas se repiten. Cuando nos lo molestan. Solamente cuando nos lo molestan, entonces metemos este alfil en E5. Aquí sigue con caballo G1. Y podemos ver algunas de las ideas. En la partida se jugó alfil por F4. Pero aquí hay un par de ideas que a mí me parecen bastante interesantes. Sobre todo es a la larga. Y sobre todo, y esta idea que os marco aquí en las líneas. Yo creo que sirve si cuando veáis que un rival a lo mejor no tiene muy claro el plan. Pero aquí el negro puede recolocarse con un caballo A8, caballo B6, caballo D7 e intentar colocarse en E5. Eso sería ideal. No nos van a dejar probablemente, pero sería ideal. Entonces aquí, tras ese caballo G1, aquí el negro hace este alfil por F4. Es verdad. Pero vamos a ver otras opciones. Me parece también interesante esta línea del ICHES con B5. Y tras alfil por F4. Y queda igualada la posición. El caballo en C7 ha buscado esa ruptura. Yo creo que sale beneficiado. Quedará más activo seguramente que el blanco, por lo menos, a corto alcance. Y la posición es totalmente igualada. Y aquí la idea con caballo A8, que es la que os comentaba. Alfil por. Lo malo es que sigue con alfil por. Y tras dama por, dama por, F4 e5. Caballo F3 a nivel práctico a lo mejor no es tan posible. Caballo B6, torre C1, torre F4, caballo D2, torre de F8. Y bueno, pese a que no hemos conseguido colocar el caballo N5, que es lo que queríamos. Es verdad que ni tan mal. Yo creo que lo bueno del negro es que está dominando la columna F. Si el blanco quiere quitarle potencia, va a tener que cambiar una torre. Y si no, pues va a quedar en una posición bastante igualada. No sé hasta qué punto podría uno u otro imponerse y penetrar y hacer que un caballo funcione mejor que el otro. Alfil por F4, dama por F4, caballo A6 de nuevo. Aquí comenta que es una muy buena jugada. Dama D2 y torre Dd a E8. Dice que aquí están esperando a caballo F3 porque temen un poco que se haga la jugada caballo E3 para F4 para que hagan caballo E6, que te coloquen ese caballo en E6. Entonces, lo que intenten es, en este caso, retrasar cualquier movimiento y esperarse para poder hacer caballo C7 y cubrir E6. Y por otra parte, pues ocupar con la dama E5. Continúan con caballo F3. Caballo E8, otra buena jugada. Porque se ha esperado que el caballo estuviera en F3. Si hace caballo H3 hubiera ido a C7. Ahora, P3, caballo D7 y tras dama, en este caso, AC3, caballo E5 y caballo D2. Y en este caso, acabaron tablas. Bueno, de momento hemos visto dos partidas de tablas con la moderna de caballo A6. Vamos a ver la tercera. Pues bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente partida. ¡Cresante!